Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral. Esas fueron las palabras con las que a través de una misiva, expresidentes y jefes de Estado, alineados a la derecha como Vicente Fox y Felipe Calderón de México, Lenín Moreno de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, José María Aznar de España, entre otros, expresaron su rechazo a la reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de la carta, el Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA Democrática, aseguraron que el denominado Plan C será perjudicial para México debido a que tiene como objetivos los mismos experimentados bajo las dictaduras y los autoritarismos selectivos emergentes en América Latina. Además, expresaron su preocupación por las posibles consecuencias en cuanto a la debida garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los expresidentes también instaron a que se realizara un diálogo abierto y constructivo entre los actores políticos en México con el fin de abordar cualquier necesidad de reforma judicial, asegurando siempre el respeto irrestricto a los principios democráticos. IDEA se define en su página web como un foro internacional no gubernamental que integra en 37 exjefes de Estado y de gobierno y que desde la sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los procesos y experiencias democráticas iberoamericanas. ¡Gracias! ¡Gracias!